¿Qué es la participación de Alicorp? Bueno, la participación de Alicorp en este tipo de eventos es súper importante. Es una oportunidad para contarle a la comunidad en todos los temas que estamos trabajando, específicamente en el área de capacitación y aprendizaje. Y también es una súper oportunidad para nosotros aprender de otras industrias, de otras empresas y también de tendencias mundiales. Lo que buscamos es que cada colaborador que tiene una experiencia de aprendizaje realmente sienta que ese momento que invirtió valió la pena, le agregó valor y puede poner en práctica todo lo que ha podido aprender. Estamos empezando la implementación de un piloto de una plataforma que se llama DeGrid. Es una plataforma de una startup que queda en San Francisco y básicamente lo que hace esa plataforma es la empresa puede colocar contenidos sobre los temas relevantes y estratégicos, pero a la vez, en la medida que el colaborador va tomando micro-learnings, e-learnings, leyendo artículos, escuchando postcards, la plataforma tiene unos principios de inteligencia artificial que van alimentando y le van recomendando muchísimo más contenido. El colaborador puede ir a su propio ritmo, a su propio tiempo y aprendiendo cosas, no solo lo que a la empresa le interese que aprenda, sino lo que a él también como ser humano le interesa aprender.